La Fiscalía de Osa consiguió ayer que el juzgado penal de la zona ordenara seis meses de prisión preventiva contra tres hombres detenidos como sospechosos del presunto delito de tráfico internacional de drogas por supuestamente transportar más de una tonelada de cocaína. Los imputados son dos extranjeros y un costalescense identificado con los apellidos Angulo Ríos, Rosales, Hinojosa y Sequeira o Bando, respectivamente. Su captura se consiguió a la madrugada del sábado por parte de oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Ese día aproximadamente a las tres de la mañana, dicho cuerpo policial recibió la alerta de posible trasiego de drogas en la Bocana del Río Sierpe. En apariencia, cuando los oficiales detectaron una lancha rápida, dieron la voz de alto. Sin embargo, la tripulación de dicha embarcación se dio a la fuga. En ese momento dio inicio una persecución, la cual terminó con la detención de los imputados y el decomiso de 40 bultos que contenían 1,045 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo. Según la investigación que realiza, la Fiscalía Angulo, Rosales y Sequeira serían parte de un grupo criminal radicado en la localidad de Sierpe de Osa. Incluso trascendió que en la operación policial realizada al sábado se divisó una segunda lancha, la cual consiguió darse a la fuga. Ahora la causa continúa en desarrollo con la recolección y análisis de pruebas. Gracias. Gracias. Gracias.